Señoras y señores, la embajada del Guaylas Moderno, categoría infantil, Patari Yata. Acompaña a la orquesta, Melorías de Guantanelica, y con Brahma, Brahma 2018. Acompaña a la orquesta, Melorías de Guantanelica, y con Brahma 2018. La orquesta, Melorías de Guantanelica, y con Brahma 2018. La orquesta, Melorías de Guantanelica, y con Brahma 2018. La embajada del Guaylas Moderno, categoría infantil, Patari Yata. Desde la incontrastable, Juan Caio. La orquesta, Melorías de Guantanelica, y con Brahma 2018. La orquesta, Melorías de Guantanelica, y con Brahma 2018. La orquesta, Melorías de Guantanelica, y con Brahma 2018. La orquesta, Melorías de Guantanelica, y con Brahma 2018. La orquesta, Melorías de Guantanelica, y con Brahma 2018. La orquesta, Melorías de Guantanelica, y con Brahma 2018. La orquesta, Melorías de Guantanelica, y con Brahma 2018. Melorías de Guantanelica, y con Brahma 2018. La orquesta, Melorías de Guantanelica, y con Brahma 2018. La orquesta, Melorías de Guantanelica, y con Brahma 2018. La orquesta, Melorías de Guantanelica, y con Brahma 2018. La orquesta, Melorías de Guantanelica, y con Brahma 2018. Melorías de Guantanelica.